Música Desde una Fuerteventura, una Navidad entrañable para todas las personas, sobre todo que nadie en esta Navidad se sienta solo, que nadie esté solo. Y en 2017 que nos permita que sea un tiempo de trabajo, de trabajo común, para que en Fuerteventura a nadie, si es posible, le falte el empleo, para que las personas dependientes tengan la respuesta que demandan y que necesitan de nosotros, para que sigamos creciendo, sobre todo en calidad en el turismo, en el sector primario, para que sigamos desarrollando todo lo que las nuevas tecnologías nos permiten, especialmente desarrollados por la gente joven, formada, que Fuerteventura como nunca tiene, y desde luego que sigamos trabajando en común para hacerte Fuerteventura un lugar más bonito, más cuidado, más apetecible para quienes nos visitan y que sigan viniendo, y para quienes tenemos la fortuna de vivir aquí. Sobre todo que 2017 sea un tiempo de trabajo que redunde en bienestar para toda la gente que vive en esta isla. Desde Onda Fuerteventura deseamos una feliz Navidad y un magnífico año 2017 para todos. Desde Onda Fuerteventura deseamos del Partido Proestamajorero felices fiestas a todos. Como presidente de Nueva Canarias en la isla de Fuerteventura quiero felicitar no solo al equipo de Onda Fuerteventura que han hecho un trabajo en el año 2016 fructífero, sino también a los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra que trabajan con ilusión y con esfuerzo para sacar esta isla adelante. Felices fiestas y próspero año 2017. Hola, este es un saludo para todos los oyentes de Onda Fuerteventura. Quiero felicitar a todos por la Navidad y desear a todos los majoreros un feliz y un muy próspero año nuevo para todos. Quiero aprovechar los espacios que nos brinda Onda Fuerteventura para desearle a todos los habitantes de la de la Fuerteventura que tengan una feliz fiesta y un próspero año nuevo. Y que el año 2017 nos traiga sobre todo lo que realmente deseamos, salud y prósperidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Desde Fuerteventura wünschen wir euch un feliz feinahxto y un buen rutsch en el año 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!